Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, buenísimo. Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él, aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco, o de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!